En estas últimas noches, en medio de las compras navideñas, hay quienes eligieron compartir su alegría cantando villancicos. Estamos llevando a los villancicos hacia el pueblo de Tucumán por el hecho, digamos, de llevar la esperanza, ya que estamos atravesando una crisis total que es necesario para todo lo que estamos atravesando, diciendo que Dios viene a transformar todo esto, toda esta desolación en una esperanza buena. ¿Desde dónde han venido? De la parroquia de El Salvador. Esto nació ya hace mucho tiempo, lo venimos recorriendo a todo lo que es el centro y microcentro, ya hace como 10 años con todos los chicos. Ahora vienen de todos lados de Tucumán, ya que esto es un movimiento de la iglesia, un carisma de la iglesia que se llama Camión Neca Tocumanal. Que se comparte, se transmite esto, que el Dios que viene, el Dios que se acerca, trae amor. La Virgen está alabando con un poquito de sabor. Esta noche buena, que Dios viene a transformar tu vida, que te quiere transmitir la paz y el amor para que puedas convertirte hacia Él y llevar este amor para las demás personas.